Mi nueva canción Dani.exe ya está disponible, no te la pierdas Puedes encontrar el enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos Si queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Blink que encontraréis en la descripción Y chicos, suscribiros, muy importante porque estamos muy cerca del millón y medio de suscriptores Pero antes de hablar de la próxima posible actualización de Adonis chicos Tengo que decir una cosa y es que en el vídeo de hoy vamos a hacer también de paso el T-Rex Mega Neon ¿Vale? Así que quiero, chicos, 15.000 likes para más vídeos de este estilo Que realmente de la nueva actualización chicos, solo nos falta, creo que es el Dodo Y poco más, ¿vale chicos? Porque solo nos falta el Dodo Pero bueno, muchos de vosotros sabréis que quedan 10 días para que Para que podamos seguir jugando en el evento de Halloween Evento el cual ha sido bastante polémico por, ya sabéis chicos Porque cuesta una auténtica pasta todo, ¿vale chicos? Es decir, el Skeler Rex cuesta como 10.000 candy y es una auténtica locura ¿Vale chicos? Y muchos de vosotros os habéis quejado a Domi A Domi os ha escuchado y lo va a rebajar Creo que todavía no lo va a rebajar, no, va a aumentar la recompensa de Candice Creo que aún no ha aumentado la recompensa de Candice chicos Pero va a aumentarlo en estos días Pero no solo eso chicos, faltan 10 días, lo sé, todavía falta mucho Pero tengo que deciros una cosa Y es que ya se están mirando nuevas actualizaciones Yo creo personalmente, no sé qué te parece a ti Que a Domi no va a actualizar mucho hasta Diciembre Yo creo que como venía tardando en actualizar Ahora se va a tomar como por así decirlo Su descanso Chicos, esta actualización acaba el día 11 de Noviembre Y seguramente si tenemos otra actualización ¿Vale? Antes de Navidad Sea la de los trades ¿Vale? Ya sabéis que A Domi confirmó que va a haber una actualización de trades Que simplemente tiene que poner nuevos slots No tiene que poner mucho más Pero si hay una nueva actualización chicos Hasta Navidad Para mí será de trades Onda Y si no, a partir ya de Diciembre Se dan actualizaciones de Navidad ¿A ti qué te parece respecto a eso? Me parece que puede ser Porque además la de trades ya la anunciaron hace bastante Hace mucho Entonces tiene sentido que sea lo próximo que pongan No se sabe cuándo Y no se sabe realmente por qué ¿Por qué no lo han implementado? Porque no lo han puesto cuando lo tenían que haber puesto Porque chicos, esta actualización además A Domi ya dijo que la iba a poner mucho antes de lo que lo puso Que realmente no lo ha puesto Pero todavía no lo ha puesto Un error Para mí también Hubo una que se cerraron los trades Sí Por unos días Así que para mí que algo falló ahí Que se dieron cuenta de que Tenían que tomarse más tiempo para ver esas cosas Y que por eso no lo pusieron todavía Pero igualmente creo que tal vez no tarden ya tanto en ponerlo Chicos, yo no sé si es que van a tardar mucho más en ponerlo o no Lógicamente chicos no va a haber actualización hasta dentro Mínimo de 10 días Que es cuando se acaba lo que viene siendo este evento Yo aún así chicos tengo que deciros que de este evento Quiero intentar hacer el Skele Rex Mega Neon Que va a ser prácticamente imposible Pero que ese es mi principal objetivo Vale chicos, quiero intentar hacer el Skele Rex Mega Neon De mientras chicos también tengo que crecer a este Buffalo Zombie Porque chicos nos falta también muy poco Para hacer al Buffalo Zombie Mega Neon Ya sabéis que estamos intentando con Evelyn hacer todos los Mega Neones De ahora mi Roblox look cual es bastante complicado Igual chicos, quiero que me dejéis aquí en la caja de comentarios Si creéis que la nueva actualización de Trades va a tener algún tradeo Si va a... se ha dicho mucho, vale chicos Esto no sé si va a ser verdad o no Pero si creéis que se va a implementar el tradeo por Bucks Yo tengo muchas dudas respecto a eso, vale chicos Yo tengo muchas dudas respecto a que se vaya a haber un tradeo por Bucks realmente o no Porque sé que a Domi es como muy de... de... me gusta lo que tengo y no quiero liarla Pero bueno chicos, vamos... es hora... es hora Evelyn De hacer... No me digas, no me digas El T-Rex, chicos El T-Rex Mega Neon Y chicos, para que disfrutéis al 100% de esto Voy a sacar la cámara ahora, vale chicos Para que podáis verlo al 100% como es Vale chicos, atentos a esto Porque literalmente, gente, es un T-Rex Mega Neon Ok, pongo al primero Ahí está Venga, va Pongo al segundo, chicos Estoy nervioso, estoy nervioso Pongo al tercero Y chicos, aquí está Pongo al cuarto Vamos a ver como es Vamos a ver como es el T-Rex Mega Neon Chicos, onda, es una auténtica locura T-Rex Mega Neon Ok Vale, ok Chicos, es hermoso Paren, paren, paren Es hermoso Onda, literalmente Es hermoso el T-Rex Mega Neon Ok Aquí está Ya estoy yo otra vez aquí Como veis, gente Es muy lindo Así se ve el T-Rex Mega Neon, chicos Así se ve el T-Rex Mega Neon Nos falta el T-Rex Mega Neon Y nos falta también el Diente de Sable Y el de Inonichus Onda, nos faltan todavía un par Pero tampoco nos falta tanto Mirad esto, gente Mirad como es Onda Y no es lo más hermoso que hayáis visto nunca Yo creo que sí, chicos Yo creo que sí, literalmente Y ahora estamos con Evelyn Haciendo el Búfalo Zombie Mega Neon Que bueno, para quien no lo sepa, chicos El Búfalo Zombie Mega Neon También es un animal que A ver Creo que nos va a costar lo nuestro Literalmente Yo creo que vamos a estar un buen tiempo intentando hacerlo Yo también creo que vamos a estar un buen tiempo intentando hacerlo Pero bueno, chicos Tengo que decir que hay que disfrutar de la actualización de Halloween Que todavía, como digo Faltan 10 días Lo cual es una auténtica locura Quiero que me dejéis también en la caja de comentarios Si ya hay muchos de vosotros Que habéis podido conseguir el Skeler Rex O no Porque claro, sé, chicos Que muchos de vosotros No habéis podido aún conseguir el Skeler Rex Y quiero que me lo dejéis aquí abajo En la caja de comentarios Si habéis podido o no Conseguir este Skeler Rex Chicos, estoy en el server de miembros Porque tengo que decir una cosa Eh, bueno Para que no Para quien no lo sepa Eh, el server de miembros Es un beneficio exclusivo De los miembros Pero, pero, pero Tengo que preguntar una cosa A Evelyn Ya he pasado ¿Tú crees que van a implementarlo por bugs? ¿Qué cosa? El tradeo Yo creo que no Evelyn cree que no Yo creo que tampoco Chicos, vosotros dejadme lo que penséis ¿Por qué crees que no? Si para mí es una re buena oferta Porque ellos se niegan a toda esa clase de cosas Sí O sea, ya dijeron en varias ocasiones Como que preferían como que se tradearan artículos En lugar de por bugs Sobre todo por temas de estafa y todo eso Porque es mucho más fácil estafar con tema bugs Sí Si implementasen un buen sistema Tal vez no lo sería tanto Pero por ahora yo lo veo difícil Ok Evelyn por ahora lo veo difícil Yo también, chicos Yo veo que lo de los nueve slots Igualmente creo que lo de los nueve espacios Puede ser incluso contraproducente A mí sabes que es lo que me llama la atención ¿Qué? Que es ese candadito que habían puesto Como que iban a agregar con esa actualización Yo tampoco lo sé, chicos Y me da bastante curiosidad en ese sentido Pero, pero Tengo que deciros una cosa Y es que, chicos Tengo muchas ganas De que haya una actualización de trades Aunque creo que se puede encargar un poco el mercado Porque la gente creo que va a pedir mucho más No sé qué os parece a vosotros Pero creo que puede estar bastante guay Igualmente, chicos Yo estoy muy hypeado Y lo estoy intentando Estoy intentando hacer una cosa Y es que antes de cada actualización Intentar tener todas las mascotas Neones O meganeones De esa actualización Ahora estoy intentando también, chicos A ver si consigo el reinder ¿Vale, chicos? Lo que viene siendo el reno ártico Conseguirlo Hacer Meganeon Onda Es el objetivo Del mes de noviembre y de diciembre No sé si lo voy a lograr Yo creo que sí, chicos Onda Yo creo que si me esfuerzo Creo que Literalmente Voy a poder lograr Conseguir Hacer Ese objetivo Onda Para Halloween Quería hacer El unicornio Meganeon Y lo conseguí Quiero terminar con el búfalo Que es el último Que nos falta Bueno, chicos Realmente Ay, chicos Me dieron un murciélago albino Vale, me dieron un murciélago albino Mil gracias Vale ¿Está crecido? Ah, no, no, no Voy a poner Voy a poner Gracias por el murciélago Como digo, chicos Este es un servidor de miembros Para haceros miembros Si queréis Bueno, podéis haceros miembros Y, chicos Mi objetivo es ese ahora mismo Conseguir Literalmente Bueno El búfalo zombie Meganeon Que realmente Meganeon Tampoco es que fuese Tan, tan Hiper genial Aquí me pone Código chocoblox En la tienda de Robux Miradlo, chicos Eso Código chocoblox En la tienda de Robux Pero bueno, chicos También os digo una cosa No olvidéis Pásaros Tanto por la canción Nueva de Evelyn Tanto como por la mía Vale, chicos Que, bueno Estoy intentando regalar Murciélagos Porque estoy intentando Regalar murciélagos Y me dice ¿No crees que me diste mucho? Y voy a poner No Acepta Es que, chicos Me pidieron murciélagos Y era como A ver Nosotros con Evelyn Ya tenemos El meganeon Y el neón Y el normal Así que, chicos Ya murciélagos Literalmente Me sobran ¿Por qué me sobran? Pero os digo, gente Que después de todo esto Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Os ha gustado Este video Y queréis Más videos De este estilo No me lo creo, tío Chicos Estoy en el server de miembros Y además Siempre estoy Siempre estoy por aquí Y no sé Por qué están Como tipo Guau, guau, guau ¿Tienen más? Eh, le voy a poner Sí, pero bueno, chicos Lo dicho No olvidéis reventar El botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de mi link Que encontraréis en la descripción Y ahora sí Y os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto